Este mensaje va para Daniel Ortega Si el pueblo te pone, el pueblo te quita Aquí vamos a seguir luchando, ni un paso atrás Nicaragua Lo que queremos realmente es un país libre Un país donde podamos gozar todos de una democracia Que se perdió desde hace mucho tiempo Y necesitamos que el presidente se vaya Junto con su vicepresidenta Para volver a restaurar la democracia en este país